Él es Joffre Vera, quien es un activista bastante polémico y se lo ha visto involucrado en varios casos controversiales en la ciudad. El mismo que laboraba en el municipio de Loja, alegando que con la llegada de la nueva alcaldesa Patricia Picoita, fue separado de sus funciones. Por ello, Vera presentó una acción de protección para ser reintegrado a la institución, afirmando que padece una enfermedad catalogada como catastrófica. Además, Vera, mediante la sesión de Cabildo dada el día miércoles 8 de junio, donde estuvieron presentes la alcaldesa y los concejales, expuso su malestar relatando cómo se dieron los hechos de su despido. Afirmó que dicho acto se lo puede catalogar como de odio. Tengo una sentencia en mis manos, que le dio de inmediata reintegración a mis labores y le dio 48 horas desde el 1 de junio para que se me reintegre. Cabe, le dice el señor juez, señora alcaldesa, el artículo 177 del COIP, le dice si no cumple esto, está ingiriendo en delito de odio. Pues la alcaldesa Picoita, un poco molesta, interrumpió su intervención, expresándole que no va a permitir que le falte el respeto con agresiones. Con ello, le apagaron el micrófono a Jofre Vera. Dos días después de haberme votado como un perro a morir en casa, un acto administrativo que deterioró... Ya, señor, creo que es suficiente lo que hemos escuchado, suficiente, estimado compañero. Está agrediéndome a mí y yo no le voy a permitir, compañero. Y no está permitido mentir, alcaldesa. ¿Perdón? Está difamándonos el señor y no está permitido que nos... Por supuesto, yo creo que es suficiente. Yo debo explicar el tema. Ah, y yo no voy a permitir de que me venga a agredir el señor. ¿Perdón de una sentencia? Ya. ¿Perdón de una sentencia? ¿Perdón de una sentencia? Vamos a dar respuesta a lo que dice el señor. Vera también mencionó que su condición psicológica empeoró a raíz de las reiteradas veces que se sintió discriminado por el concejal Santiago Herráez, pese a que la autoridad conocía la enfermedad catastrófica que padece. Una cosa es tener carácter, otra es asumir posturas de agresión, como lo hacía Santiago Herráez, y usando los medios de comunicación, desprestigiándome aún más psicológicamente cuando él sabía mi grado de enfermedad. Y me tocó salir a las calles, sí, porque la informalidad la tenemos que vivir. Con ello, no le dejaron culminar su participación a Vera, apagándole nuevamente el micrófono, ya que algunas autoridades resultaron ofendidas. También procedieron a cortar la transmisión para los espectadores que la seguían mediante las redes sociales, y así no sigan viendo el acontecimiento que se dio en la sesión de Cabildo.